El Club Ciclista Aragonda ponía en marcha esta ruta cicloturista que en este 2015 celebraba nada menos que 8 años. Una edición por cierto muy especial ya que la organización rendió homenaje a Manuel Prego, presidente de honor del club recientemente fallecido. A esta marcha Beteterra y Aragonda acudían la friolera de 400 ciclistas que se daban cita en la línea de salida, en las inmediaciones del Concello de Salceda de Caselas. Para empezar la jornada de la mejor forma posible, los riders disfrutaban de un delicioso desayuno compuesto por nada menos que chocolate y rosca. Una marcha compuesta por dos recorridos con una dificultad física media-alta, con duras rampas y espectaculares trialeras. El primero contaba con un recorrido de aproximadamente 50 kilómetros, el segundo era un poco más suave con 35. La octava marcha BTT organizada por el Club Ciclista Aragonda se completaba con la novena andaina Coñece Oteo Entorno y con el primer trail. Las tres actividades concentraban a más de 700 personas en el Concello Pontevedrés. ¡Gracias!